Lo pasado, pasado, no me interesa Siente sufrir y llores Todo lo que doy de ayer Ya me olvidé, ya me olvidé Yo, vengo en la vida Por quien viví Llamo y me amas Con él, ya nunca más estaré Yo, vengo en la vida Ya me olvidé, ya me olvidé Mil gracias por tanto y tanto Yo, vengo en la vida Yo, vengo en la vida Yo, vengo en la vida Que a todo el pasado Te dije adiós Yo, vengo en la vida 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 ¡Gracias!